No puede terminar este programa sin escucharlo a él. Este filósofo de la vida, este hombre inteligente. Aquí está el bacán de la vida. ¡Qué bonito! ¡Gracias, pueblo! Ay, Carlucho, caramba. ¿Estás borrachito? Estoy meditando, estoy meditando desde que llegué y pensando. Tú sabes que yo te amo, yo te quiero, te adoro, te respeto, te admiro y estoy contigo hasta el final. Pero, coño. Coño, Carlucho, no cambias, eres el mismo, hijo de puta. Ay, Dios mío, coño, ¿cómo? ¿Cómo? Fíjate que yo estaba pensando y me estaba viendo el programa. Es una fiesta. Yo estaba viendo el programa y yo estaba pensando, ¿cómo pudiste convencer a Iván Herrera? Que es tu padrino, que es un hombre que te ayudó. ¿Cómo tú pudiste convencerlo, Carlucho? Además, a Iván Herrera es un tipo inteligente, es un león. Convencerlo que tú no estás cobrando aquí. Fíjate, fíjate, si tú te le escapaste al diablo. Ve acá, Carlucho, ven acá. Ven conmigo, Carlucho, ven para acá. Carlucho, Carlucho. Oye, aplauso para Manolito. Con lo más grande que tiene Bayabin. Está bien, pero no me quieras disociar con Manolito. El que lo emborrachó, Manolito. No me quieras disociar con Manolito. Esto se va a enredar. ¿Cómo lo convenciste, Carlucho? Ah, porque tú trabajas aquí por amor al arte. Vives en Brickel. Y no cobras. Qué duro, Carlucho, qué duro, qué duro. Y lo más lindo que es. Fíjate, si tienes un poder, que él se lo creyó y todo. Carlucho, si posiblemente tú ganes más que Iván Herrera. No, 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 no. Chiquitito eras así. Yo te conozco y te quiero. Yo te quiero y te sigo queriendo con todo y eso. Con todo y eso yo te quiero. ¿Te acuerdas cuando éramos muchachos que empezaste a recoger a 10 centavos, 5 centavos? Y todos nosotros te creímos y compraste los merenguitos. ¿Te acuerdas? Te metiste una semana en el William Soler empachado. ¿Te acuerdas? Te los metiste. No se descarajo. Se le va. De todas formas, la gente te quiere y vamos a hacer el 5 aniversario y el 8 aniversario y todo eso. Quiero, pero coño. Quiero, ante que este rompa el grupo, ante la felicidad que tenemos en terminar, quiero agradecer a la banda, a estos excelentes músicos. A Irving, que es un excelente. A Braulio, que tiene las ocurrencias más genuinas y únicas del mundo. A la bella Indira. Nosotros, yo en nombre de mis compañeros te agradecemos a ti, Carlucho, por la confianza y la oportunidad. Gracias. A Reynier, que es mucho más que un dron. Y hoy me dijo, no importa que en la casa empiecen antes de las 10, yo me quedo. A Lazarito. A Lazarito, que... ¡Gracias! Y ahora un momento difícil para mí, realmente tener que saludarlo es como darle mérito y crédito a alguien que tú sabes que te puede jamar las evas. Pero... Pero... Un ex... ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! Dice el link que está aquí, ¿no? ¡Tampoco así! ¡Gayores! 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 ¡Gayores!